¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, aunque el día de hoy he hecho algunas cosas antes de comenzar con el capítulo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, en primer lugar subí un nivel porque me fui a hacer misiones secundarias para de una vez por todas tener ya resuelto lo de el soy el más fuerte de la tierra. Aquí lo tengo, aquí lo tengo listo, ya lo conseguí. ¿Cómo lo conseguí? Pues les estoy pasando imágenes en este momento de la batalla que tuve para conseguirlo. Si quieres saber cómo se consigue el soy el más fuerte de la tierra, pues solamente tienes que meterte al canal y te vas a encontrar con un video que te va a dar el tutorial de cómo conseguir el soy el más fuerte de la tierra. Otra de las cosas que conseguí durante las misiones secundarias que estuve haciendo fue... A ver, déjenme ver, déjenme ver objetos de combate... No, no es aquí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí, bolsa. En bolsa, lista de objetos. Conseguí una esfera del dragón. Una esfera del dragón que también si quieren saber cómo se consiguen todas las esferas del dragón, pues igual se meten al canal y van a encontrarse con un montón de tutoriales de Dragon Ball Zenovers. De cómo conseguir prácticamente varias cosas, incluso cómo subir muchísimo de nivel al inicio. Y es por eso que tengo aquí al... al teacher Vegetta, porque él nos va a ayudar a subir muchísimo de nivel. Entonces, con nivel 20. Con... este... Ah, también compré, déjenme ahorita que me acuerdo, también compré y no lo he asignado. Aquí en vez de rayo maligno voy a poner este que dice carga de energía. Y tengo, en vez de cañón rompedor... En vez de cañón rompedor voy a poner este que dice... Ah... Ah, no, 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 no. Olvídenlo, olvídenlo. Es acá. Superguardia. Superguardia, choque de meteoros. Voy a poner este que dice cortador mortal. Que es de Freezer. Este poder es de Freezer. Y lo saqué en una misión secundaria de donde peleas con Freezer. Me encontré a Gohan por allí mientras caminaba por los pasillos de esta ciudad. Caminando así bien a gusto. Me tope a Gohan y me dijo que si le ayudaba a partírsela otra vez a Freezer. Y vencimos a Freezer y nos dio ese ataque que es de... de Freezer también. Entonces, vamos aquí con el Pelonchas, cabeza de condón, que trae otro signo de admiración, de interrogación y nos quiere dar algo. Hey, dicen que venciste a Freezer. No, Pelonchas. Yo soy Freezer. Yo soy Freezer. Toma un regalo por tu esfuerzo para ti. Ahora un patrullero, bla, bla, bla. No me importa. Obtuviste energía M. Ah, ok. También eso se me olvida... Se me está olvidando asignarlo. Tengo aquí cápsulas de energía M. Las voy a asignar para cuando se ofrezcan. Para cuando se ofrezcan. Porque de repente nos pueden bajar mucha sangre y... podría ser peligroso. Podría ser peligroso. Así que vámonos directamente al modo historia. Vámonos directamente al modo historia, igual que en el capítulo pasado. Que, pues, casi todo el tiempo nos la pasamos en el modo historia. A ver si alcanzamos a completar la siguiente... la siguiente saga. Que es la saga de... la saga de Cell. La saga de Cell es la saga que sigue. Se producen distorsiones en el pergamino. Debe ser obra de mira. Ah, qué comes que adivinas, Trunks. ¿Irás a hacer la patrulla del tiempo? Pues claro, claro, Trunks. No, yo no me aguito. Yo no me aguito. Tú dale. Tú dale, chido. A la cámara del tiempo. Claro que sí. A la baticueva. Vámonos a la baticueva. Ya estoy listo, Trunks. Tú nada más dime cuándo le entramos y yo le entro. Bien a gusto. Bien a gusto que le entro. Veamos la cinemática. Ah, ahora resulta. Ah, ahora resulta. Mira nada más. Mira nada más. Bueno. Otra cosa que no tenía que haber pasado. Otra cosa que no tenía que haber pasado. Y comienza la historia desde el principio otra vez. Dale, Picoro. Dale, Picoro. Dale, Mr. Satan. Dale, dale. Dale con todo. Sáquese. Que patinzote le metimos. Gol de campo con Mr. Satan. Gol de campo con Mr. Satan. Jajaja. 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 Si, ya cállate, rizos definidos. Cállate, rizitos definidos. Yo me encargo. Yo me voy a encargar de Cell. Reduce la salud de célula hasta cierto punto. Bueno, no tengo que dejar que maten a Mr. Satan. Y obviamente no tengo que dejar que me maten a mí. Vamos a partírsela a Cell. Ay, carajo. Si está fuerte. Si está fuerte el celestito. Si va a estar, Taniha, esta misión. Vamos a darle con esto. ¡Pum! Híjolela. No le alcancé a bajar ni más. Ni más paloma le alcancé a bajar. Bueno. Bueno, al cabo que ni quería. Vas para allá. Vas para allá. Me quito. Me quito porque me va a lanzar algo. Vamos a darle con esto. ¿Otra vez? ¿Por qué haces eso, Cell? Me choca que cuando le lances un poder se pongan a lanzarte podercitos para esquivarlo. Bueno, ni modo. Creo que esta vez sí me la van a partir. Creo que esta vez sí me la van a partir bien sabroso. Así que voy a tener que utilizar. Eh, esto. Híjole, quítate, quítate, quítate. Híjole, la mañana. Bueno. Bueno. Deja a Mr. Satán. No le pegues. No le pegues. No le pegues él. Con él no te metas. Él no te hizo nada. ¿Por qué tu mamá no te enseñó los modales? Ok. Vas para arriba. Para abajo. Y ya se puso su esquivito otra vez. Aquí tengo que tratar de quitarle la resistencia lo más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda. Y no hay mejor forma de hacerlo que con un poder. No me lo alcanzó a hacer acá, chido. No me lo alcanzó a hacer, chido. Voy a usar esto. Híjole. A lo mejor ni siquiera era necesario, pero... Más vale prevenir que lamentar, dijo alguien alguna vez en la vida. Vamos a darle. Ah, ¿qué pasó? ¿Gané? Con eso poquito que le bajé. De hecho, creo que ni siquiera le bajé nada. Pero bueno, rango C. Y esta es de las misiones más difíciles. Y me acuerdo perfectamente que desde el... Que desde que jugué con el Saiyajin, esta fue una de las misiones... Más difíciles con las que me llegué a topar. Si está canijo. Si está canijo. Voy a volver al nido del tiempo. ¿Para qué? Porque se me olvidó que tenía unos puntos ahí de... De atributo. Puntos de habilidad. Digo, mejorar atributos que no había... Asignado desde la vez pasada cuando subía el nivel 20. Entonces es necesario. Ya se dieron cuenta. Porque este desgraciado baja sangre hasta... Hasta más no poder. Entonces, vamos a subir el ki. Y vamos a subir la resistencia. Así. Ya es hora de empezar a subirlos. No me acuerdo si asigné acá las... Acá. Carga de energía. Superguardia. Cortador mortal. Golpe rompedor. Ok. Todo lo demás. Sí lo tengo listo. Sí lo tengo listo. Así que vamos a seguir. Con el modo historia. Sí, no te preocupes, Trunks. Yo tengo cuidado. Yo tengo mucho cuidado. Esa misión de Cell. Lo que es matar a Cell. O bueno, esta parte donde se pelea contra Cell. Y cuando se pelea contra Beers. Es de lo más difícil que me llegué a topar en el juego. Aún está vivo. Bueno. Bueno. Ah, caray. Ahí está el bastoncito. La linternita del destino. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Híjole. Ya se le metió el chamuco. Ya se le metió el chamuco. A Mr. Satin. Se le metió el apellido adentro. Uh. Combate Mr. Satán. Fuera de mi camino. Derrota a Mr. Satán. Como si eso. Como si eso fuera tan complicado. Ya le di a Cell. Eso era lo difícil. Darle a Cell era lo difícil. Ya lo demás está papita. ¿Qué? ¿Te duele la cabeza o qué? Cell. Le dio migraña. Vamos a darle a... ¡Satitas! ¿Ya estás listo para esto, Satitas? ¿Estás listo para esto, Satitas? Yo espero que estés listo para la paliza que te voy a meter a continuación. ¡Pum! ¡Ándale! Tienes bastante resistencia, Mr. Satitas. Pero no es nada contra mí, ¿sabes? No. No, 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 no. Tranquilo, Mr. Satitas. Tranquilo. Tranquilo, dije. Oh, qué la chistosa. Te vas a poner tus moños, ¿eh? Te vas a poner tus moños, Mr. Satitas. Bueno. Bueno. Yo te lo advertí. Vamos a darle con esto. ¡Y pum! No he probado el poder de Freezer. No sé qué tan chido esté, pero... Debería estar chido. Debería estar chido. ¡Pum! Ah, nah. Está pero gacho. Está bien gacho ese poder. Bueno. Vamos arriba. Vamos abajo. Y ya estando aquí, le vamos a dar con... Esto. ¡Pum! Ah, ¿qué pasó? Ah, me lo alcanzó a... A quitar. Bueno. Entonces, vamos a darle acá limpios. Limpios. Vamos así. Exacto. Le echamos un gargajo para que se paralice ahorita que se levante. Ah, no le di. ¡Pum! Ah, lo esquivo. Bueno. Vamos así. ¡Pum! Ya no hay que darle oportunidad a Mr. Satan de que nos baje más. ¡Híjole! Se me olvidó que cambié ese poder. Bueno. Se me olvidé que cambié ese poder. Ah, igual. Y hubiera estado mejor dejar el que tenía para hacerle los combos más largos a Mr. Satan. Pero, pues, son cosas que se van aprendiendo, ¿no? En el camino. En el camino se van aprendiendo cosas. Vas así. Vas allá. Vas allá. Perfecto. Perfectote. Vamos a usar el cañón Galick también. Es importante usar el cañón Galick. ¿Por qué? Pues para que Vegeta nos enseñe otra habilidad. Si no utilizo el cañón Galick, Vegeta no me va a enseñar otra habilidad. ¿Qué? Levántate, Mr. Satan. Ya se lagueó ahí el Mr. Satan. Mira. ¡Ja! Se bugueó, ¿sí vieron? Se quedó en la piedra cayendo infinitamente. Vas. 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 Y así. Y así. Y me bajo aquí. Y hago esto. Y ya con eso tuvo Mr. Satitas. ¡Ah, jale! Se me puso por detrás el Mr. Satitas. Bueno. Vas arriba y murió por la patria. ¡Perfecto! Perfecto. Alcancé a derrotarlo, ¿eh? Sí me hizo sufrir el Mr. Satan. Sí me hizo sufrir. Yo no pensé que lo que me gustó, ¿verdad? Lo que me gustó, es que lo que me gustó, es que lo que me gustó. De cariñitos. Dejémonos de cariñitos, Goku. Dejémonos de cariñitos. Dejémonos de cariñitos. Claro que sí. Ahora, eh... No subí de nivel. No subí de nivel. Y me pregunto si... Sí. Sí, voy a hacerlo. Les dije que... Que estaba mejor el otro poder, así que vamos a cambiarlo, porque el de Freezer no me gustó. Y con el otro podemos alargar un poquito más los... Híjole, ahora ya se me olvidó. Choque de Meteoros, golpe de Meteoros. Era choque de Meteoros. Ataca con un feroz frenesí. No dejes de pulsar el comando para gastar... Ah, caray. A ver, es este. Un ataque de continuación que lanza el enemigo en diagonal hacia arriba. Seguido por un diagonal. Es este. Debe ser este. Superguardia. Ese me va a servir. Cañón, rompedor, fin de semana. Bueno, todo lo demás estamos bien. Todo lo demás estamos bien. Vamos a regresar con... Trunks, si se dan cuenta, el alma Z de Soy el Más Fuerte de la Tierra sí nos está ayudando. Sí nos está ayudando porque se nos activa al final y con ese nos aumenta en tres puntos la habilidad de Super Ráfaga Ski. Derrota a Mr. Satan. ¿Otra vez? Ah, caray. ¿Otra vez? ¿Otra vez contra Mr. Satitas? Bueno, se le metió el apellido adentro. O sea, se le metió el chamuco. Y se está poniendo canijo eso. Y a Zed también ya se le metió el chamuco. Y otra vez se le volvió a meter a Mr. Satan. Bueno, a sacarle el chamuco. Soy Epsilon, el exorcista. Ah, no. Freezer, el exorcista. Soy Freezer, el exorcista. Ah, caray. Ah, jale. El exorcismo de Mr. Satan. Soy Epsilon, el exorcista. Sí, claro. Si me deja Mr. Satan, ¿verdad? ¡Pum! Te la regresé, Mr. Satitas. Y vas para allá. Ah, ¿por qué no lo perseguí? Bueno. No importa. No importa. Aquí te vuelvo a dar. Te vuelvo a dar. Te vuelvo a dar. Y te vuelvo a dar. Y luego vas para arriba. Perfecto. Perfectísimo. Vas así. Ya no hay que dejarlos respirar. Oh, que la. Ya no hay que dejarlos respirar. A estos. A estos. No se lo merecen. No se merecen respirar el mismo aire que yo. Así es, porque soy Freezer Super Saiyajin. Y así pasa cuando sucede. A ver, a ver, Mr. Satitas. Te estás luciendo mucho, ¿eh? Ni tus rizos definidos te van a salvar de mi ira. Ni tus rizos definidos. Vas. En serio que este poder... Sí, baja bastante sangre. Y me gusta. Me gusta este poder. Vas así. Bien. 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 Lo persigo. Le doy chilenita. Ah, pero... Ya cuando tiene un cañón rompedor o algo así... Las maniobras evasivas son las que nos castran. Son las que nos castran. Bueno, me castran a mí, ¿verdad? Vamos a darle con este. A ver si le bajo sangre. Chido. Ah, no. Insisto, le baja más sangre el otro. Le baja más sangre el otro. Pasa arriba y para abajo. Muy bien. Sí. Te metiste con Freezer, el exorcista de demonios. Cañón Galic. Para que Vegeta se sienta orgulloso de nosotros. Cañón Galic para que... Oh, ok. Paralízateme ahí, Fris. Tú. Mr. Satan. Paralízateme ahí. Pum. Eso. Ahora toma. Y pelaste. Ah, no. No peló. Ahora sí. Ahora sí. Ay. Bueno. Bueno. Así vas a jugar, Mr. Satitas. Ahí te va un gargajo. Paralízate y moriste. Ja, ja. Perfecto. ¿Se fijan? Le saqué el chamuco. Le saqué el chamuco a Mr. Satan. Soy Freezer, el exorcista. El exorcista. ¿Sí? ¿Qué pasó? No sabes. No sabes. Porque que se te meta el chamuco es igual que echarte cinco caguamas en una noche. No te acuerdas de nada al día siguiente. Eh, 2628. ¿Se fijan? Frases matonas de Epsilon. Que se te meta el chamuco es igual que echarte cinco caguamas en una noche. Así. Así dice el dicho. ¿Dónde lo escuché? No sé. Pero así dice. Vamos a asignar nuestros atributos. Eh, tres. Eh, tengo tres. Y se los voy a dar. Uno a la salud. Y dos a la ráfaga esquí. No, no es cierto. Uno, uno y... Y ya. Y ya. Así se queda. Así se queda. Vámonos. De regreso. Ya. De regreso es importante estarse saliendo y entrando. Porque si no mejoro los atributos... Bueno. Ustedes ya vieron el capítulo del maldito chango. Que... Por no asignar atributos antes de entrar a la misión... Es peligrosísimo. Ahora nos toca contra estos desgraciaditos. Ojalá tuviera el tufo de tacos de suadero para echármelos a todos de un jalón. Pero no lo tengo. Derrota a seis células junior. No está tan difícil. No está tan difícil. Bueno. Quiero pensar yo. Según recuerdo, no está tan difícil. Nada más es hacer esto. Hacer esto. Hacer esto. Luego bajar. Hacer esto. Y luego aventarlo por allá. Luego regresar. Darle una chilenita. Luego en el aire. Agarrarlo así. Luego mandarlo para arriba. Luego mandarlo para abajo. Luego bajar con él. Luego darle uno así. Bueno. Ese no salió. Ese no salió como yo pensaba. Bueno. Vamos a hacerle una traba como a Mira. Para que no pueda ni respirar. Y chille con su papá Cell. Vete a chillar con tu papá Cell. Monito. Monito este. ¿Ah? ¿Cómo me agarró? ¿Quién sabe? Bueno. Vete a chillar con tu papá Cell. A chillar con tu papá Cell. Joder. Se me hace que... No me fijé si... Si era importante no dejar que mataran a los otros. Pero creo que sí. Empiezo a creer que sí era importante. Empiezo a creer que sí era importante no dejar que mataran a los otros dos. ¡Pum! ¡Pum! Lo alcanzo. Le veo chilenita. Lo vuelvo a alcanzar. Le pego así. ¡No! ¿Por qué no lo...? Vas abajo. Y ya estando aquí abajo. Lo agarro. Lo paralizo. Y ¡Pum! Oye Cell. Cállate que estoy hablando yo. ¿Por qué molestas a la gente cuando está narrando videos de gameplays? ¡Pum! Siéntete orgulloso de mí, teacher Veguetita. Estoy usando mi cañón... Mi cañón Gálic. Y pelo otro. Vamos con el que sigue. Por el que sigue. Y técnicamente estamos... Limpios. No nos han pegado demasiado que lo vemos. ¡Ah! ¡Ja, ja! Este sí es listo. Este monito sí es listo. Este monito sí es listo. Bueno. Bueno. Ya basta de adular a los monitos estos mensos. Gargajo. Gargajo. ¡Oh, qué la... Ah, mira! ¡Ja! Bueno. Está bueno. Está bueno. Dale tú, Tenshinhan. Le pego. Le pego. Ya le falta nada. Ya muérete, mono. Ahórrame esfuerzo y muérete de una vez. Eso es todo. ¿Qué? ¿Qué no eran seis? Apenas llevo tres. Apenas. Híjole, ya se van a poner canijos. Se le ve... Ah, no. Se le metió el chamuco a... A Gohan. A Gohan se le metió el chamuco. O sea, ¿se cómo? O sea, ¿se cómo ahora Gohan me va a pegar? No. No, yo peleo contra... Ah, mira. Ya se les metió el chamuco a los monitos estos. Pero ya lo tenían. Ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo si ya tenían el chamuco. Vamos, 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 vamos. Vas así. Así. Ya están más canijos. Ahora sí ya se están poniendo canijillos los monos. Gargajo. ¿Para qué? Para que se paralice y darle uno así. Ok. Déjate venir, monito. ¡Pum! Y ya que está paralizado... Bueno, que me tardé demasiado, pero de todos modos... Sí le alcanzo a dar. Sí le alcanzo a dar. Bueno. Solamente tengo que matarlos antes de que Gohan muera. Solamente tengo que matarlos antes de que Gohan muera. Y como ya estoy solo... Como ya estoy solo, ya va a estar un poquito más canico porque... Porque estoy solo. Por eso. Vas para allá, para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Híjole. Ahí me falló. Ahí me falló. No, 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 no. Nada de eso, monito. ¡Pum! Estamos. A ver si se atravesan dos al menos. No, no se atravesaron dos, pero... No. Se atravesaron dos, pero de todos modos les alcancé a dar a uno. Y con uno menos, castrándonos. Con uno menos castrándonos, esto ya va a estar más papita. Vas, vas, vas. Para arriba y para abajo. Es la danza de Freezer. El exorcista. Se fijan sacándole los demonios a todos. Salte, diablo panzón. Búscale. Búscale de este cuerpo pequeño. Salte del cuerpo de este niño. Salte del cuerpo de este niño. Que nada te ha hecho. Nada te ha hecho este niño. Vamos. Dos. Y lo alcanzo ahí. Chilenita y pelón. El último. Falta uno. Vas. Vas. Lo alcanzo. Chilenita. Lo vuelvo a alcanzar. Le pego. Híjole. ¿Por qué te alcanzas a recuperar, mono? Bueno. Con esto ya tuviste. Con esto ya tuviste. Hijo de su madre. Bueno. Hay que ir a salvar a Gohan. Ya se están echando a Gohan. No puede ser posible. A Gohan no se lo tienen que echar. No. 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 Tengo que alcanzarlo a matar antes de que maten a Gohan. Me lleva. Y luego volteando para otro lado este baboso. Vas. ¿Moriste? Gracias. Gracias, por favor. Gracias, por favor. De nada. Gracias, por favor. De nada. Ja, ja. ¿Qué rango le hicimos? Rango B. Bueno. Bueno. No alcanzamos a pasar a nivel 23. Pero. Vamos bien. Vamos bien. Para no estar. Este. Pues para no estarnos atorando tanto. Vamos un poquito bien. Ah. Siguiente. No sé. Eh. Si hacer la siguiente. Sí. Yo creo que alcanzo a hacer la siguiente. Y si pelamos gallo. Pues de modo. Dejaremos el capítulo hasta allí. Vamos a hacer una más. Porque alcanzamos a hacer una más. Y si pelamos gallo. Pues ya hasta ahí la dejamos. Hasta allí. La vamos a dejar. Y ya. ¿Quién sabe? ¡Vamos! 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 Como que me puse, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡No lo haré! ¡Vamos! ¡Vámonos! Sí, asústate. Te crees muy sabrosa porque eres la hermana del chamuco, pero no. ¡Mira! El guerrero del futuro. Derrota, mira. Así de fácil. No, pues, con la paliza que le metí la vez pasada ahorita... Bueno, que siempre está más canijo la segunda vez, ¿verdad? Pero no, nada de eso, mira. ¡Ja, ja! Ya empezamos metiéndole una paliza, mira. Mira, le metimos una paliza, mira. ¡Pum! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! No sabe, no sabe la que le espera. Yo lo paralizo, y si lo paralizo... ¡Se lo carga! ¡Se lo carga si lo paralizo! ¿Te acuerdas de estas? ¿Te acuerdas de estas, mira? ¿Te acuerdas de estas, de estos bailes sabrosos que te hice desde la vez pasada? ¡Pum! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Me da lástima! ¡Me das lástima con todo y tu greñita blanca! ¡Mira! Bueno, vamos a darle un cañón gaily. ¡Perfecto! Y vamos de este lado, y vamos para acá. Y se me fue. Bueno, aprovechando que está ahí, Trunks, puedo hacer esto. Yo te ayudo, Trunks. Mira, yo lo voy a paralizar, y luego le voy a dar uno de estos. Mientras tú le das también. ¡Claro! ¡Si me ayudas! ¡Si me ayudas, Trunks, eh! ¡Te lo agradezco mucho si me ayudas! ¡No te quedes viendo, Trunks! ¡Hazle algo! ¡Ah, carajo! Bueno, bueno. Si así nos vamos a llevar, mira. Si así nos vamos a llevar... Tú quieres que te dé uno de estos. Ya te vi con... Te vi con ganas de que te diera uno de estos. ¿Para qué te haces? Yo te vi. Oh, pero ¿por qué? Vámonos, 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 eh. ¿Qué tal? Ya se enojó el pobrecito de Mira. ¿Te cansaste de las palizas? Mira, ok. Vamos, 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 vamos. ¡Ja! Le di uno al estilo Bruce Lee, ¿se fijaron? ¡Ja, ja! ¡Uno por atrás! ¡Guasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, si le cansé a dar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caray! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Así! ¡Perfectísimo! ¡Ah! 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 Pelaste No, todavía no pelas, pero bueno Pero bueno, fíjate que al cabo que ni me importa Al cabo que ni me importa Vas, 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 vas Híjole, te la estás ganando, mira Te la estás ganando Trunks, dale, 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 dale Métele con todo Métele con todo, Trunks, eso Bueno, le estoy dando yo, pero Si haces algo te lo agradezco muchísimo A ver A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate Vas Y Quiero ver si puedo hacerle un combo con este poder Pero no estoy muy seguro de poder Si, mira, me alcancé a hacer uno A ver, otra vez A ver, otra vez Otro más Otro más, mira Déjame hacértelo, mira Ah, se murió Qué lástima Qué lástima Que te hayas muerto Qué lástima Bueno Bueno, ya vi que sí se puede hacer el combo El remate Con el cañón garlic Y subimos a nivel 23 Perfectísimo Perfectísimo Y volver al nido del tiempo Volver al nido del tiempo Y tenemos otros tres puntos de habilidad Que vamos a asignar en el siguiente capítulo Yo espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Si les gustó No se olviden de dejar su comentario en la parte de abajo Su like Compartir los videos con sus amigos Y ya llegamos a los mil subs Ya llegamos a los mil suscriptores Y no sé Qué hacer Como tipo especial Para celebrar Que ya llegamos a los mil subs Aunque al día de hoy somos Eh Mil trece suscriptores Pero Nunca es demasiado tarde para hacerlo Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao